¿Alguna vez has grabado una escena de diálogo con tu smartphone y suena así? ¿Ya está todo dentro, Lobato? Sí, claro. Bueno, un momento. Pues que sepas que puede sonar así. ¿Ya está todo dentro, Lobato? Claro, claro. Bueno, bueno, en un momento. Buenas, amigos y amigas de la cinefilia con Tom Tucker Style. En este vídeo os vamos a enseñar que se puede grabar una escena de diálogo con un audio aceptable utilizando solamente el teléfono móvil. Nada de iluminación, nada de micrófono, nada de nada. Esto. No. Si no me tengo que comprar otro. ¡Suscríbete! Esto que os vamos a contar es importante que lo hagáis con una escena de diálogo bien marcada. Nada de improvisar. Porque si es ese tipo de cortometraje improvisado no va a funcionar. Hablamos de una escena que tenéis que ensayar y cuando salga bastante clavada, entonces podéis empezar. Antes no. Y lo voy a entender perfectamente a lo largo de todo el vídeo. Hay muchísimas películas en las que se graba un plano general y el microfonista está muy lejos de los actores. Todo ese sonido que se ha grabado en ese plano general, un plano más abierto, no tiene la calidad que al técnico de sonido le gustaría, el que va a hacer la mezcla. Entonces en postproducción directamente, con el sonido de los planos cortos de esa toma, se dobla el plano general. O sea que esto, aquí no estamos descubriendo nada nuevo. O sea, esto ya existe, lo que pasa es que estamos intentando hacerlo solo con el teléfono móvil grabando. Como estáis viendo en el plano general, hemos necesitado coger sonido de referencia. Aunque ese sonido vaya a ser sustituido, nos viene muy bien en el montaje. Pero el principal problema que tenemos cuando grabamos con algo incontrolado suele ser el ambiente. El ambiente que se mete entre lo que queremos grabar y lo que entra en el móvil. Si nosotros tenemos mucho espacio entre la boca y el micrófono, en este caso el micrófono del móvil, también se mete ese ambiente indeseado. Aunque no estés en un sitio muy ruidoso, al final tu voz tarda mucho tiempo en llegar al micro, rebota, vuelve a entrar y se genera también lo que conocemos como eco. Así que para reducir todo ese sonido ambiente, todo ese eco, necesitamos que la boca esté lo más cerca del micrófono. Y las uñas de gato también. Esto lo hemos explicado también en otros vídeos de sonido. Te lo dejo aquí si lo quieres, uno muy específico sobre el sonido, ya con muchísimos más materiales. Pero el concepto es el mismo. Este es uno de los planos más importantes, el de Nora. En este vamos a recoger el sonido. Por eso tiene que estar el plano tan cerca. Es lo que tiene grabar con el móvil. De aquí vamos a recoger su sonido de este plano. Así que vamos a ver qué tal sale. Venga, acción. Ya está todo dentro, ¿lo vato? Claro, claro. Bueno, bueno, en un momento. ¿Qué? ¿Has metido los ojos de dragón? Claro. ¿Y las uñas de gato? Y las uñas de gato también. Lo sabía. Sabía que no habías troceado los testículos del vecino. Eso no importa, se tritura todo igual. Calla ya, y ve poniendo la mesa, que esto va a estar en breve. Te encantaría rodar con una cámara, que te encantaría que la imagen fuese muchísimo mejor. Que lo sé y lo reconozco yo también. Yo no voy a grabar mis siguientes cortos con el teléfono. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pero sí lo hice. Y te vale para grabar tus primeras historias. Porque aprendes también dónde poner la cámara. Y eso es lo que te tiene que entrar en la cabeza. En la mollera. Que todo esto te sirve para aprender. Que cuando entiendes todos estos conceptos, en el futuro te van a venir muy bien cuando consigas todas las metas que te estás proponiendo. Venga, seguimos a tope. ¡Gipeando cine!